Vamos a hablar un poco de fracturas cervicales y trauma racimedular, cuándo, cómo y cuál es el tiempo de actuar. Cuando nos enfrentamos a una lola como esta, paciente de 23 años, estudiante de enfermería, que se cae 50 centímetros de cabeza haciendo pole dance e ingresa a las dos horas de evolución con un trauma racimedular incompleto hacia 6 y un 1057 puntos con un tecno complicado, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La pasamos a resonancia y demostramos rápidamente que tiene una lesión medular con una luxofractura tipo C y compromiso neurológico. ¿Y qué hacemos? ¿Requiere cirugía? ¿Cuál es el rol del manejo de la lesión secundaria, corticoides, manejo hemodinámico? ¿Cuándo la debemos operar? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuándo es el tiempo de actuar considerando la presencia lesiones asociadas muchas veces? ¿Y cuáles son nuestras capacidades técnicas del centro y de nuestro equipo? Vamos a hablar un poco de la definición y fisiopatología de la lesión medular, los objetivos del tratamiento, el manejo del daño primario y secundario, las alternativas terapéuticas, el timing quirúrgico y algunas conclusiones. Cuando hablamos de traumatismo racimedular, nos referimos a todo evento traumático sobre la columna vertebral que sobrepasa sus capacidades de resistencia mecánica para proteger los elementos neurales y resulta en alteraciones de la función sensorial, motora o autónoma normal y en última instancia afecta la salud física, psicológica y el bienestar social. Tiene una incidencia en Estados Unidos de hasta 40 por millón con una prevalencia de 265.000 casos al año en 2010 y una frecuencia que es bimodal, pacientes jóvenes menores de 30 y pacientes mayores de 60 a 65 años. Más frecuente en hombres, 4 a 1 y en Chile por lo menos en un estudio encontramos una incidencia de 7.8 por ciento con una prevalencia de 112 casos al año. Da una discapacidad mayor, afecta las expectativas de vida y tiene un costo económico para los seguros de salud significativo. Su principal causa sigue siendo el accidente de tránsito con un 50 por ciento, las caídas de altura un 30 por ciento y menos las violencias y los deportes. En la fisiopatología, ¿qué produce el daño medular? Produce una desregulación autonómica que nos puede llevar a un shock medular, una lesión neurológica que puede ser tetraplegia o paraplegia, pentaplegia dependiendo del nivel de la lesión y alteraciones respiratorias que nos llevan a hipoxemia. Cuando tenemos una lesión medular tenemos primero un daño primario traumático que es en el momento de la lesión por un trauma directo sobre la médula espinal que produce hemorragias, isquemia y el cual no es modificable. Y un daño secundario que es que da edema, lesión que es por la lesión mecánica compresiva mantenida, anoxia por baja percusión de la médula espinal y factores propios endógenos inflamatorios sobre los cuales nosotros podríamos actuar, por lo tanto son los modificables. El daño secundario medular parte desde el mismo momento del accidente y puede durar semanas, va de edema, isquemia, alteraciones en los radicales libres y el calcio intracelular, pero finalmente terminan en la apostosis celular y la muerte celular a nivel medular. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento en estos pacientes? Intervenciones oportunas y apropiadas, rescatar y preservar tractos neurales remanentes, reducir, descomprimir y estabilizar precozmente, permitir una columna estable para una rehabilitación precoz y un manejo adecuado de enfermería, disminuir el daño medular secundario con el manejo de la lesión secundaria e idealmente regeneración neural. La profilaxis del daño medular puede ser farmacológico, hemodinámico, la cirugía, el manejo de las lesiones asociadas a hipotermia sistémica, terapia celular, pero sin embargo el manejo farmacológico es lo más conocido con la metilprenisolona y corticoides y actualmente el rilusol. ¿Qué sabemos de la metilprenisolona? Que baja la neurotoxicidad, que estimula la bomba sobiota pedaza, que aumenta la perfusión sanguínea tisular medular y disminuye la transferencia iónica favoreciendo la recuperación neuronal. Es así que se desarrolló ya desde el año 90 al 97 el estudio de Breitken en el NASIS-2 que demostró en un estudio multicéntrico que los pacientes con corticoides utilizados antes de 8 horas de la lesión medular tenían una recuperación y sin una diferencia significativa en la morbi o mortalidad comparando corticoides versus placebo. Sin embargo siempre ha estado en discusión porque la metodología no fue adecuada, porque había falta de transparencia de los datos, poco objetivo entre complicaciones y hubo apoyo a empresas, no se han podido replicar los resultados y en NASIS-3 se demostró un aumento significativo de la tasa de infecciones. Sin embargo el 2012 Breitken hace un metanálisis en Cochrane y vuelve a decir que la metilprenisolona ha demostrado mejorar el desenlace neurológico hasta un año después del trauma si se administra dentro de las primeras 8 horas después del trauma. La discusión no terminó y no terminó en el 2014 en el neurosurgery. Se discutía entre un artículo, Filling y Wilson, decían que no encontraba justificado cambiar la opción de tratamiento a un tratamiento no recomendado en el uso del NASIS-2 porque no había evidencia en una mayor tasa de mortalidad con este tratamiento. Sin embargo en la misma revista, Halbert publicaba que él no entendía en base a los diferentes estudios el por qué se seguía recomendando por el Dr. Filling el uso de la metilprenisolona en el trauma raciomedular dado el alto riesgo de complicaciones como infección y muerte en la utilización de estos pacientes. Ya en el 2016 en el Congreso de Global Spine se presentó una revisión sistemática de un metanálisis que mostraba que no realmente podría estar asociado con un incremento del sangramiento gastrointestinal pero que no habían guías que soportaran todavía su uso y que los efectos todavía eran bastante beneficiosos, eran bastante limitados. Ya en el 2017 se publicó en el Global Spine Journal las recomendaciones en el manejo de los pacientes con trauma raciomedular y el uso de metilprenisolona y se llegaron a tres recomendaciones. Que el uso de corticoides en altas dosis por 24 horas en pacientes con lesiones de más de 8 horas no estarían recomendadas en pacientes adultos con una evidencia moderada y una recomendación débil. Que el uso de altas dosis de corticoides por 24 horas en aquellos pacientes con una lesión de menos de 8 horas de evolución eran una recomendación por parte de este estudio con una evidencia moderada y una recomendación débil. Y por último, su tercera recomendación es que la utilización de corticoides por 48 horas no la recomiendan en pacientes adultos, que no hay evidencia en los estudios realizados y la recomendación es bastante pobre. Por lo tanto, la pregunta quizá es ¿cuándo evitar el uso de corticoides? No existen recomendaciones claras, aún lo tenemos en discusión, pero ¿cuándo no usarlo? En pacientes neurológicamente intactos, en lesiones radiculares, en lesiones completas, hacia A, tranquilada, no hemos visto en ningún año ningún paciente que se recupere. En lesiones mayores de 8 horas, en lesiones por arma de fuego penetrante, en ancianos, con morbilidades como la diabetes descompensada, evitar usar por más de 24 horas y también queda como recomendación el juicio de expertos. Respecto a Relusot, es un bloqueador de canales de sodio, voltaje dependiente, que tendría un rol neuroprotector probado en los pacientes con esclerosis lateral amiatrófica, disminuye la necrosis, se vio mejor función conductual en estudios en animales y en ratas y se han hecho algunos estudios multicéntricos que están en desarrollo. Lo último publicado fue esta revisión sistémica publicada en el Global Spine este año y que encontró que tanto en modelos preclínicos traumáticos como no traumáticos de lesiones medulares, el Rousseau tenía significativas mejoras en las capas, en los escores de ambulación, de gateo en algunos animales y de dolor neuropático, por lo cual es un fármaco a seguir estudiando y desarrollando que nos puede aportar en el manejo de la lesión secundaria. Sin embargo, no olvidar que lo fundamental es el manejo hemodinámico. Este estudio de 71 pacientes con trauma medular demuestra que la cantidad de pacientes con bradicardias, bradicardias severas, hipotensión y hasta paro cardíaco son elevadísimos. Por lo tanto, los trastornos hemodinámicos siempre están presentes en los pacientes con traumatismo raquimedular y el manejo hemodinámico es de regla. Este otro estudio demostró que hasta en un 40% de pacientes manejados agresivamente en una unidad de cuidados intensivos por una semana tuvieron mejoría a pesar de que muchos de ellos tenían daño severo y un 40% no presentó variación. Por lo tanto, hay que mejorar y aumentar la perfusión de la médula espinal, evitar la hipotensión, mantener pan sobre 80, manejo el volumen, soporte vasopresor, evitar las anemias, hemotocritos mayores de 30, el manejo de las lesiones asociadas tanto de pulmón, sangramiento y todo aquello que pueda afectar la perfusión medular, tanto desde el momento del rescate como en la reanimación y como en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el rol de la cirugía? Lo que nos permite principalmente manejar la compresión y los factores mecánicos, nos permite reducir una luxación, estabilizar una fractura y descomprimir un cordón medular que está apretado o comprimido. Hay discusión del uso de la resonancia actualmente, pero tomar antes, en general se recomienda tomar antes de la intervención quirúrgica cuando sea factible, no va a haber el grado de daño medular y las compresiones por partes blandas que quizás no veamos y puede facilitar una mejor toma de decisiones. La recomendación en la literatura es débil, pero nuestra experiencia ha demostrado que es bastante útil. Cirugía precoz versus tardía ha sido siempre la discusión. Hay que tener en claro que la eficacia de la descompresión quirúrgica sobre el pronóstico neurológico no ha sido demostrada con riguricidad científica y quizás nunca lo podrá ser hecha, pero existen modelos experimentales en animales que ya han demostrado hace bastante años un beneficio en la recuperación de la lesión medular secundaria con un límite de 6 horas desde los estudios desde la mate. Intuitivamente la cirugía precoz desde hace muchos años, quizás 20 años, es lo que estamos haciendo en nuestro equipo. La cirugía precoz partió desde el 97 con las publicaciones de Bacaro que hablaban de 5 días a 72 horas hablando de cirugía precoz hasta el 2012 que ya con la publicación de Feeling del Stasi se llegó a que 24 horas es lo más adecuado y quizás las últimas publicaciones van a más precoz todavía, 6 a 8 horas. Las ventajas de la cirugía precoz son la descompresión y estabilización rápida, la neuroprotección, la movilización precoz de los pacientes, disminuye la morbilidad y estadía en la UCI, disminuye las complicaciones gastrointestinales y pulmonares, tiene un efecto mucho más importante y evidente en los pacientes con índices de mayor gravedad y el beneficio neurológico, aunque es discutible, sigue siendo importante. Como decía el 2012, Feeling Bacaro y el grupo americano publicaron el Stasi y encontraron que la cirugía antes de las 24 horas tenía una mejoría neurológica de un 8.8% versus un 19, casi un 20% en los pacientes con más de 24 horas y que no aumentaba la tasa de complicaciones. Por lo tanto, la cirugía descompresiva precoz, menos de 24 horas, es segura y se asocia a una mayor mejoría neurológica. Ya el 2016 se fue publicando estudios y en el Global Spain se vio cómo algunos estudios iban a la cirugía más precoz entre las 8 y 24 horas e incluso menores de 8 horas con resultados bastante prometedores. Un poco, ¿qué hacer con un paciente politraumatizado y un trauma ráquido medular? Nosotros usamos el concepto de manejo-control de daños en todo tipo de fracturas de columna para evitar que la cirugía sea el segundo hit que termine con el paciente. Por lo tanto, la cirugía de control de daño en ortopedia y más específicamente en columna es la que se realiza en forma precoz que disminuye la mortalidad, mejor disminuye la ventilación mecánica, los días de estadía en UCI, el tiempo hospitalización y los costos y en columna cervical es la reducción y ficación precoz del trauma ráquido medular. ¿Qué hacemos con mi paciente? Joven, 23 años, los dos padres médicos y fuera del país. Bueno, ingresó a las 2 horas, se me avisa desde reanimación, se le pasa directamente a resonancia, se confirma el diagnóstico de la lesión medular y una hernia traumática. Por lo tanto, iniciamos manejo protocolo NASIS-2, oxígeno al 100% y de reanimación directo a pabellón para hacer una reducción y una fijación y vía anterior para estabilizar antes de las 7 horas de evolución, de ahí a la UCI para manejo hemodinámico y ventilación y a los 2-3 días le hicimos una vía posterior complementaria cuando la paciente ya estaba estabilizada para cerrar el constructo posterior en una lesión que era altamente inestable. Al mes, la paciente un MIS de 97, a los 3 meses volvió a trabajar, a los 6 meses un MIS de 100 y ya 3 años y medio terminaba su carrera trabajando y dedicándose a la investigación con familia. En conclusiones, el trauma ráquido medular es frecuente y de alto impacto en salud y social. La reducción, descompresión y estabilización precoz es de regla. El manejo hemodinámico, el oxígeno y el manejo de las comorbilidades fundamental con apoyo y de intensivo. Los corticoides aún son una opción en lesiones parciales de menos de 8 horas según su disponibilidad. El juicio del experto y las comorbilidades del paciente. El reluzot puede ser el futuro en el manejo de la lesión secundaria. El timing quirúrgico, menos de 24 horas según la literatura, ideal menor de 8 horas en presencia de lesión neurológica parcial y lo antes posible siempre. Evaluar y sopesar la neurología versus las lesiones asociadas que puedan comprometer la vida. Manejo en conjunto con su especialidad de cirugía e intensivo. Evaluar el rol de la cirugía de control de daño principalmente en pacientes politraumatizados con fracturas tabloaculumbares, lesiones vertebrales múltiples para el manejo y el control de daño. Muchas gracias por la invitación.